Yo te bajo Gafito, ven pequeño, odio los lunes Vámonos Ed ¡Rápido! Espera, sé que las tenía por aquí Oiga profesor, ¿tiene problemas con el auto? Parece que dejé las llaves adentro Eso sí que es un problema, ¿qué es eso? Bueno, yo... ¿Pasa algo, profesor? Hola, número uno, parece que dejé las llaves en el auto Y ahora se ha quedado sin queso ¡Galletas! Necesito algunas tablas, ya vuelvo ¡Trae más queso! No se preocupen, llamaré al cerrajero ¿Cuántos genios se necesitan para abrir la puerta de un auto? Oiga, ¿por qué no uso un poco de sustancia X? Oye, inteligente Intentaste ya abrir la puerta ¡Qué tonto soy! Gracias, Mandy Sí, sí Así es ¿Alguien tiene clavos? Más adelante compañeros Creo que se van a enojar cuando descubran que lo tomamos No se preocupen, ahora es nuestro, chicos ¡Cajero automático estúpido! ¿Tienes una moneda? No tengo monedas para ti, Eddy Lo siento ¿Quieres una moneda, Eddy? ¡Caja! Ajá Sí, así es Ah, en el árbol Frente a la casa de Johnny Si pudieran venir Ah, excelente Gracias Está tocando ¡No es cierto! ¡Mamá, me está tocando! ¡No es cierto! ¡Euteca! ¡No es cierto! ¡No es cierto! No puedes atraparme Oye, todo se ve muy peleagudo ¡No es cierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te faltó una parte! ¿Cómo es posible que él nunca pinte? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!